Me dice mi amigo Cristian Zaffaroni en una sentencia dijo que si hay oscuridad no hay violación Hijo de p***, digo, y googleo Y efectivamente aparecen en internet diferentes notas como esta O como esta, donde confirman que lo que decía mi amigo Cristian es verdad Pero yo no lo puedo creer, estoy indignado Busco la sentencia que es el famoso fallo Tiraboschi Y descubro también que lo de la luz apagada lo dice en realidad el doctor Elbert Que es quien argumenta en primer lugar en ese fallo Te lo voy a repetir porque seguramente no lo vas a poder creer Creo que esto se llama efecto Mandela o algo así Zaffaroni jamás, nunca, en ningún momento, en ningún lugar Habla sobre la oscuridad en el fallo Tiraboschi Los tres jueces, hay que decir que esto era un tribunal colegiado Porque era una apelación, coinciden en bajar la pena al imputado Pero en esto nada tiene que ver la oscuridad No se consideró violación la conducta del imputado Porque la mayoría de la doctrina, citan a Soler, por ejemplo Consideraban a la Felatio y Nore una categoría diferente a la de acceso carnal Encuadrándola en la figura de abuso deshonesto que antes tenía el código penal Si se toman el trabajo de leer la sentencia que voy a dejar aquí abajo Para que la descarguen inclusive y la lean con sus propios ojos Que es lo que siempre en realidad tienen que hacer Se van a dar cuenta que no es cierto que se absolvió a alguien Porque la luz se encontraba apagada Al acusado en cuestión no solo que sí se lo condenó efectivamente Sino que además se le dio una pena muy cercana al máximo previsto En ese entonces para la figura de abuso deshonesto Estamos de acuerdo y me pueden decir que para lo aberrante Del hecho que pueden leer ahí en la sentencia No lo puedo ni siquiera mencionar acá Porque YouTube me va directamente a bajar el video y me va a sancionar Podemos coincidir y me pueden decir que la pena Para el hecho en que se trató en realidad el fallo Es una pena muy baja Ok, estamos de acuerdo, en eso estoy absolutamente de acuerdo con ustedes Tal es así que con posterioridad se aumentó la pena para delitos de esa índole Ahora bien, para ser justos tenemos que decir Que no son los jueces los que crean las normas Y tampoco crean las escalas penales que cada delito tiene Con lo cual si la escala va de 6 meses a 4 años No pueden ponerle 25 años Yo entiendo que mi tía Marta pueda hacer que no entienda esto Pero si somos abogados y somos abogadas Sabemos que los jueces están circunscriptos A encuadrar el hecho en la conducta típica Y no pueden salirse de ahí No pueden, por más que quieran Por más que la conducta les parezca aberrante Tienen que circunscribirse a lo que la norma dice Porque básicamente esa es su función Así que les repito y los invito, las invito a descargarse el fallo A leerlo y se van a dar cuenta que desde el punto de vista académico O doctrinario, todos los conceptos que se pierden ahí son intachables Y están de acuerdo a doctrina Y es un fallo acorde a derecho Y ya que estamos aprovecho para dejarles una reflexión Si ustedes leen el fallo Y efectivamente van a ver que eso en la oscuridad No lo dijo Zaffaroni en ningún momento Les pregunto ¿Por qué hay noticias? ¿Por qué hay portales? ¿Por qué está mi amigo Cristian, por ejemplo Que está convencido de que es verdad Algo que en realidad no es verdad? ¿Te preguntaste alguna vez cuántas mentiras crees vos que son verdades? Para que no te engañen más Suscribite a Super Abogados Y nos vemos en el próximo episodio de Mitos del Mundo Jurídico Le gané una coca a Cristian Porque aposté que no decías Y que si no hay fallo y no dice ¡Suscríbete al canal!